¿Qué es la propuesta de Podemos y las Confluencias? La reunión con Alberto ha ido muy bien, mañana me reuniré con Mónica Oltra y a principios de la próxima semana me reuniré con los representantes parlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña y de Democracia y Libertad y voy a ponerme en contacto también con los representantes del Partido Nacionalista Vasco. Creo que sería muy bueno que el secretario general del Partido Socialista y yo nos reuniéramos y que el señor Sánchez y yo nos pudiéramos ver con frecuencia y que no fuera noticia por mi parte la mejor disposición y toda la disponibilidad. Hay que distinguir entre los acuerdos políticos, entre diferentes formaciones que pueden tener una vocación legislativa y es saludable que todas las fuerzas políticas hablen con todas las fuerzas políticas y busquen y busquemos acuerdos. Pero una cosa es eso, es hablar de propuestas legislativas y otra cosa es hablar de propuestas de gobierno. Para hablar de propuestas de gobierno nosotros solamente vemos dos opciones, o un gobierno de progreso o un gobierno a tres, una gran coalición entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Nosotros nos planteamos que en la legislatura puede haber básicamente dos opciones, o un gobierno de progreso en el que esté el Partido Socialista, estemos nosotros, esta Izquierda Unida y este Compromís, o algo que sea en última instancia lo que nos lleve hacia la gran coalición. Nosotros trabajamos en clave de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!